Música Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 the Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi montaña Y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Directo al corazón José Manuel Como suena la brava, eh Straight to heart, baby Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. ¡Suscríbete! 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 Fallé en el amor Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fijas A que me seas sincera No sé si eres la ilusión La ilusión La ilusión ¡Qué rico!